Hola que tal amigos de Deporte Repretel, nos encontramos en las afueras del Staples Center, la casa de los Lakers de Los Ángeles, donde se le ha brindado un homenaje póstumo a Kobe Ryan, a su hija y a los tripulantes que fallecieron en el accidente de helicóptero el pasado 26 de enero. Vamos a hacer un recuento de todo lo que se ha vivido esta noche aquí en Los Ángeles. Siempre ha servido como escenario para las grandes celebraciones tras las victorias de los Lakers, pero esta vez la plaza central frente al Staples Center se convirtió en el punto de encuentro para que cientos de aficionados llegaran a brindarle un tributo a la ex figura de la NBA, Kobe Ryan, quien falleció el domingo anterior. En medio de la tristeza que se percibía en cada espacio que recorríamos, se apreciaban diferentes altares donde los seguidores de la Mamba Negra dejaban algún artículo relacionado a él y a su hija Gigi. Personas caminaban en los alrededores con flores de diferentes colores. Dejaron peluches, candelas, balones, gorras, tenis y un sinfín de camisetas con los números 8 y 24, que formaban una alfombra de recuerdos. En medio de la vía se colocaron varias pancartas donde el público podía escribir un mensaje en memoria a Kobe y a Gigi. Ciudadanos de todas partes del mundo expresaron con letras el gran dolor que sentían. El suelo de la Eggbox Plaza también se llenó de grafitis, donde la creatividad y talento de muchos sobresalió con detalles muy particulares. Esta es una zona comercial y mientras al interno de la Staple los homenajes no cesaban. En las afueras las pantallas nos presentaban uno de los momentos tal vez más duros en la historia del deporte mundial. Y esta era la reacción de los aficionados. Yo lo conocí desde cuando empezó su carrera con los Lakers hasta cuando tenía 18 años y lo vi crecer y dolió mucho este accidente. Es muy triste y todos los ángeles lo sienten. Kobe Bryant, Los Ángeles Lakers, fue mi primera vez, mi primera noción con básquetbol, con deportes. Es muy triste, pero a la vez Kobe no quisiera que estuviéramos tristes, estuviéramos celebrando como hoy, honorándolo y celebrando el juego de básquetbol. A altas horas de la noche la ceremonia iba llegando a su final. Nadie se movía de esos altares, donde se velaban las imágenes y artículos de un atleta que hoy más que nunca se convirtió en leyenda. Como vimos, demasiadas emociones, mucha tristeza, sentimientos encontrados. Nos ha generado la presencia de esta cantidad de cientos y cientos de aficionados que han llegado al Staple Center, a las afueras, a decirle adiós a la gran figura de los Lakers de Los Ángeles. Con el trabajo en cámaras de Miguel Benavides, un reporte de Maynor Solano para Deporte Repretel.